Sí, sí, acá la tengo otra queda, no te preocupes. Es todo Shunfa con concentración. Creo que el Frost Mastery es demasiado... Con el Hatshap lo bueno. ¿Denis? 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 Más atrás, más atrás, te va a caer el clip. Ok, compártelo daño a Shunfa, ponle un escudo pocheche. Ya listo. Thunders. Estoy marcado. Ah, puede ser de tirar Inmunation. Bueno, no importa. Está libre los de escuelas. Diss out, Shun, escudo pocheche. ¿Diss out? Ok, nice. Freedom, matoncito, salen de ahí, salen del medio. Va con el Blistering. Ok, yo. Ok, estás free pocheche. Tengo magia, papu. Ya no voy a ver otro lane. Tengo magia. No tienes nada. Ok, muevanse. Singularidad, Shun, Mylane, Riet, Fergie, Dross, Tissack y Oxion. Ok, Columne en número nadie, por favor. Hay tres a la derecha, creo que hay uno en el medio. Y dos en los pies. Peden más en los pies, peen más en los pies. Más de pez en pies, más de pez en pies, más en pies, más en pies. Más en pies, paren ya en cabeza, paren cabeza, paren cabeza, paren pies. Ok, paren todo, falta una bomba. Ok, rompan todo, ropa todo. Ok. Párate detrás de nuevo. Pocheche, le vas a dar el PS al Warrior. Dale PS, dale PS ya. Ya, el último es tuyo, ah. En el último tú solo tienes que tirar el muro, te voy a avisar. El Shield Wall. Ok, libérense y vayan liberándose. Tírate ya el Shield Wall, tírate ya el Shield Wall. Ya, ok, le das perido, me sale de ahí, nada más. Salgan. Tira himno de vida, pelucho. No puedo. Ya, ahora peguen, 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 peguen. No mueres, no mueres, no mueres. Vamos, parando. Paren, 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 paren un poco. Oh my god, Derivar es un hueón, hermano. ¿Dónde pide los res? Está 10 segundos, 8. Déjame catear, déjame catear, déjame catear. Tranqui. Charles, dale res a Van Bray. Charles, dale res a Van Bray. P, 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 P. Y Chris, dale res a Tiraniuk. Manse marcados. Manse. No se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran, no se mueran. Chris, dale res al fa... Chris, dale res al Hunter. O a Tiraniuk, o sea, que tengas más cerca de Chris. Bufeen al Hunter, bufeen a todos los muertos. Buffo de mago, buffo de priest. Ok, rompan tumbas, peen tumbas, peen tumbas, peen tumbas. ¿Cero? Madame Rock, muévete. Qué bela, papi. El segundo es bueno, tío, este. Ahí está. No menos. Ya, vamos a ir a explotar. Solamente atentos al Kal. Matoncito, le vas a dar el Hopper Warrior, ok? Ya. Sigan pegando, sigan pegando. Sigan pegando, sigan pegando. Ok, vayan a explotar ya. Explotar, los que están marcados, vayan a explotar. Dale Hopper Warrior. Egber, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Sigan en D, saco ahora Mastery. Tira ahora Mastery, matoncito. Pensa defensa, vete. Maldición de los lunes, vete. Ya, salgan, salgan, salgan. Inmune los Retrics, inmune los Retrics. Hasta me explotaron, huevo. Acá en el boss, acá en el boss, acá en el boss, acá en el boss. Ya, no te saques a nadie. Vete, vete. Dale un hito a la fileteria. No, güey. Te la pasé ya. Ay, ya. Se acabó. LK. Oye, Derivar es muy bruto, huevón. ¿Cómo vas a salir el trigger más? Drogs. ¿Salió otro luego o nada? No, ya. No, ya. Drogs.